¿Cómo se va a gobernar Nuevo León? ¿Qué va a pasar? Porque además se va Samuel García y no quiere dejar su Estado en manos de cualquiera y su berrinche. Hacemos contacto con la maestra Mayela Siller. Ella es especialista en Derecho Electoral, maestra en Derechos Políticos. Maestra Mayela, muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo esta noche. Muchas gracias a ustedes por esta amable invitación a colaborar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Y pues bueno, no le gustó nada a Samuel García que quisiera el Congreso designar a alguien que no fuera parte de su equipo, parte de su movimiento. Dice él que tiene que quedarse alguien de Movimiento Ciudadano. ¿La ley, la Constitución de Nuevo León o alguna normativa indica que esto tenga que ser así, maestra? No, no es así. Él está haciendo una interpretación, pues obviamente que a él le favorece para detentar a través de una persona en la que él tiene la confianza, como es el secretario de Gobierno, José el Poder, ¿verdad? Él está confundiendo lo que es la titularidad del Poder Ejecutivo con ser gobernador interino. Entonces, partamos de que la Constitución es muy clara en su artículo 122, fracción 24, en cuanto a lo que toca las licencias, licencias por ausencia del gobernador de hasta seis meses. Entonces, el Congreso del Estado tiene que nombrar un gobernador interino, por así decirse, porque no existe en la ley esa terminología, sino titular del Ejecutivo en funciones. Ok. Tiene que nombrarlo y no hay que interpretar como, él en aras de hacer valer la sentencia que acaba de sacar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que se tienen que generar consensos y que al momento de que explican los magistrados del Tribunal Electoral generar consensos, entonces quiere decir que tiene que ser gente de su mismo gabinete o que el poder emane de ahí, ¿verdad? O sea, de lo que fue Movimiento Ciudadano de esa misma elección. Ahora, maestra, explíquenos. Ajá. Sin embargo, adelante. La soberanía se ejerce a través de quien detente el poder y los diputados detentan el poder, son representantes populares. Ellos también fueron elegidos por voto directo. En cambio, un gobernador interino no es elegido por voto directo, no puede ser dejado por el Ejecutivo, porque es una... simple y sencillamente porque es la facultad del Congreso. Ahora, ¿por qué o cómo funciona la licencia que solicitó Samuel García Maestra y por qué ahora hay este encargado de despacho, pero todavía el Congreso no hace esta votación? ¿Cómo se dan los tiempos y cómo nos podría usted explicar esta... pues sí, falta de sincronía entre su salida y el nombramiento de una figura que se quede en el poder? Mira, yo no he estado platicando directamente con alguien del Congreso últimamente como para saber. También tengo ciertas dudas en cuanto a por qué se eligió de repente a Arturo Salinas, quien pues obviamente era inelegible y creo que muchas personas del Congreso, si hubieran hecho los consensos, pues hubieran... claro que sabían que era inelegible por el hecho de que era el titular del Poder Judicial y que la misma Constitución te señala que no puede ser un secretario ni servidores públicos, ciertos servidores públicos quienes puedan quedarse como titulares y sin embargo sacaron esa designación, por así decir, de último momento en FaxTrack. Yo no sé si porque también los agarró de sorpresa de que un día en la noche el gobernador Samuel García dijo mañana tomó la decisión y de repente pues metió su solicitud de licencia, entonces tal vez no hubo mucho tiempo de prepararlo y yo supongo que por eso los diputados, inclusive por una amistad que se sabe que tiene Arturo Salinas, presidente del tribunal con Samuel García, hayan hecho eso de designarlo como gobernador interino, pero siendo una persona legalmente pues inelegible para estar ni siquiera en funciones. Un poco entonces hicieron una especie de teatro para permitir ganar tiempo y hacer unos movimientos secundarios, quizás podría ser una interpretación en lenguaje coloquial. Maestra, la licencia es de seis meses. Si empieza a correr en el mes de diciembre, pues no le alcanza al cumplimiento del proceso electoral, ¿cierto? No es así. No hay forma que Samuel García regrese a la gubernatura o sigan los tiempos. Parte también es esto, hacer que de alguna u otra manera se estire la liga al máximo para la elección del interino o cómo se da esto. Bueno, los tiempos, él los tiene calculados, o sea, por eso dice del 2 de diciembre al 2 de junio, pues son los seis meses y como no hay ahorita una designación por parte, o sea, no le empiezan a correr esos seis meses, les explico, porque no hay una elección por parte del Congreso que es una válida. Entonces, la figura ahorita, ¿él en qué está? Ahorita el nombramiento de él es totalmente válido y totalmente legal. ¿Por qué? Porque el Congreso... El del encargado de despacho, ¿no? Pero el del encargado de despacho, ¿no? Que queda al frente del gobierno. Pero Samuel García, ¿en qué limbo está? Porque ya no es gobernador, pero no está de licencia, porque la licencia empezará a cubrir a partir del 2 de diciembre para que le den los tiempos. Cuesta trabajo, maestra. Quienes somos preguntones decimos, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué explicación le da el derecho o qué explicación le dan los especialistas a esto? Pues él sigue siendo gobernador, sigue siendo gobernador electo, como te digo, como no existe tampoco en la Constitución, en la Constitución del gobernador interino, sino una suplencia del titular del Ejecutivo. De eso habla en la Constitución. Alguien que en funciones suple la titularidad del Poder Ejecutivo. Ejecutivo, por eso él sigue, está en el limbo legal, lo que está en el limbo legal es la designación de quien se válida y legalmente se va a quedar, pero no está en el limbo legal el de que si soy gobernador o no soy gobernador, nada más él puede ser gobernador porque a él se le dio el voto y el voto es intransferible, es una característica de los votos. Sí, 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 de la democracia y de la vida democrática. Pues vaya las argucias legales, vaya los vacíos y las oportunidades que se dan justamente ante estas faltas de claridades en la ley. Maestra, ha sido usted muy clara, muchas gracias por ayudarnos a tratar de entender algunos capítulos de nuestra política nacional que vaya que cuesta trabajo, vaya que cuesta que trabajo si quiera describir. Así es, bueno, las mayorías van, la mayoría que sí está y el poder que sí ostenta el Congreso y la única, con esto termino, la única soberanía la tiene el Congreso y la única facultad para crear esos consensos de los que hablé en esta última sentencia, para crear esos consensos, para elegir al gobernador interino por utilizar esa terminología que se utiliza coloquialmente y solamente el Congreso. Pues interesantísimo. Maestra, muchísimas gracias y estamos en comunicación.